Hola que tal saluditos seguimos con más música y las plebes comiendo carne Que bonito es lo bonito compa Carnita asada Hasta el de la carnita asada Se va a hacer Y seguimos con más música compa Lobito Se viene próximamente el dueto en el estudio compa Lobito Un dueto con los plebes aquí que se llama El del FJ Como hueso Vamos a ver como se escucha Vamos escuchando en vivo Fierro pariente Eran cuatro camionetas del gobierno Me pararon y querían empapelarme Todos bien encapuchados Me bloquearon el FJ Por detrás y por delante Esto fue a la altura de Culiacancito Nos encañonaron aquí a lo cortito Señores bajen sus armas No me gusta la violencia Tampoco hacer enemigos El comandante se quitó la capucha Estaba al mando de aquel operativo Encontró unos generales Y me dijo Tú traes clavo Tú traes clavo Si no lo abres Te lo abrimos Y háblame con la verdad ¿Qué bandera es la que traes? ¿Quién es la cinta de un jefe? No me gusta hablar de más Soy de la gente de Juan Vale más que ni se enrede Ando armado tampoco voy a negarlo No lo abro para que andamos con líos Contésteme sin mentiras La cadena del pitufo ¿Qué significa? Yo soy gente de la gente Y solo eso Seré claro Aquí pa' todo hay arreo Lo arreglarás con dinero Proficial no dije eso Pero yo no me iré preso Si ocupa reportar chamba Yo me entrego Así lo dijo uno de aquellos sujetos No sé cómo se arreglaron Pero el que se echó la bronca Allá andaba a un lado al viejo Por ahí se han vuelto a copar Pero ni cuentas se dan Siguen con sus movimientos Cuentan que aquel oficial A nadie le da atención Pero aquí hablaron con respeto Que chula de corridón viejo Salud pa' los jefes Saludcito, ple Nuevecito, nuevecito Compa lo visto, nuevecito Hay que estenarlo El chile del FJ próximamente a dueto Yo estoy muy limpiando Yo estoy muy limpiando Gracias.